La magia del buen sonido Maribel Maribel Rojas La que cautiva tu corazón ¿A qué volviste este amor, 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 amor? Si tú nunca me has amado ¿Por qué volviste este amor, 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 amor? Si tú nunca me has querido Déjame vivir solita Que nuestro amor ya se acabó Déjame vivir solita Que nuestro amor se terminó Déjame vivir solita Que nuestro amor ya se acabó Déjame vivir solita Que nuestro amor se terminó ¿A qué volviste este amor? Si eres tú y yo Tú eres el amor Ya todo está consumado Ya no hay nada que hacer ni decir Manitos arriba Manitos arriba Mi gente bonita Y nos vamos a Bolivia La paz El alto por uno ¿A qué volviste este amor, 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 amor? Si tú nunca me has amado ¿Por qué volviste este amor, 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 amor? Si tú nunca me has querido Déjame vivir solita Que nuestro amor ya se terminó Déjame vivir solita Déjame vivir solita Que nuestro amor ya se acabó Déjame vivir solita Que nuestro amor se terminó Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Tomando cerveza Te olvidaré Me alejaré Me alejaré Cantina y cantina Me alejaré Te olvidaré Te olvidaré Tomando cerveza Te olvidaré Me alejaré Me alejaré Cantina y cantina Me alejaré Somos el grupo de mayor confianza y cariño Estresión musical Edwin Castro Rojas Adelante, 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 adelante Fidel, Wilber, Michael, Luis Chalvin, Edwin y el Bolinche Eric, Alex, Luis y Jacob Unidos por nuestra música